Piencen que la fama tiene precio y si no que le pregunten a nuestra compañerita Evelyn Fonbroke Desde que ocupa las primeras planas del chisme mediático local no para de dar notas, fue tapa de revista Y no hay programa que no quiera contar con su presencia, aunque sea para defenestrarla impiadosamente Y bueno, fue a ver a las malas muchachas, que pretendían que la traten bien Yo tengo que confesar que... Yo tengo que confesar que acabo de vivir un momento de tensión ¡Ajota! ¡Tocuó con la noche! Porque estábamos en el camarín con la señora Barbieri y Evelyn y me dio la impresión, no que se agarraban Después yo... ¡Qué bucho, el bucho, el bucho, el bucho! Pero claro, lo que pasa es que en la vida no hay que escupir para el cielo porque te cae en la cara Entonces muchas cosas que Evelyn criticó, de mi separación y de mi inmediatez y de mi hijo Hay tanta mala leche en algunos Y de las cosas y que no creía que me había separado y todo eso Y a veces hay que tener cuidado porque después te pasa a vos Evelyn, te las vas a tener que comer bien comida Algo parecido, yo no digo que sea igual Y después, ¿cómo manejas la historia? Agarrate Entonces, ¿cómo sufren los hijos? ¿No? Decía Evelyn, ¿cómo habrá sufrido mi hijo? ¿Y los de ella, cómo sufren? Contame Terrible, terrible Descarnado Yo quiero contar que yo trabajo con... No, perfecto ¿Sabes cómo me jodió a mí que esta señora me criticara de la manera que me criticó? A ver, vamos a... ¿Con qué me he dicho? Contame, Evelyn, ¿con qué me he dicho? Sí, una cosa es... Sombraba, Evelyn Yo hoy vengo acá como... Para dejar hablar, pobre A contar un poco lo que fui contando que es mi vida privada En el momento en que yo hice las críticas, las hice como periodista, como profesional No aclares por qué oscurece Son cuestiones distintas ¿Estás de buena o de mala en ese momento? No, no estoy ni de buena ni de mala ¿Estás de paso? Om No, tampoco estoy om Estoy pasando por un momento que pasan muchísimas mujeres Millones de mujeres Yo también la pasé en ese momento cuando vos me castigabas Toma, pavo Contaste muchas cosas que yo no conté Sí, yo soy tan distinta a vos Y sí, somos distinta Por suerte Es más o menos Porque en el momento uno afloja Chaplin decía que en caos nacen las estrellas Para un... ¿Vos decís que nace una estrella? No, no, ella no Con todo respeto Yo digo que en el caos nacen las estrellas La genética femenina está muy emparentada con hacer leña del árbol caído, ¿viste? Pero hay que reconocer que a la blonda panelista la venían esperando desde hace rato ¿Estás llorando, Evelyn? ¿Qué va a llorar si no? ¿Dura? ¡Es esto! ¡Es esto! Yo te veo lágrimas, Evelyn La única persona que casi me puede hacer llorar es Beto Cacela Mirame, mirame a los ojos Y decime ¡Ay, ni es verdad! Pará un poquito Pará un poquito Pará, pará Pará un poquito Evelyn Pero se están matando, se dicen de todo Hubiese pedidos por eso, que no se separara Que siquiera casado y armado y partimos de una amante Partimos de la base, partimos de la base de que él se fue o él renunció al matrimonio De enero a esta parte, ¿volvieron a hacer el amor? ¿Quién? ¿Ustedes dos? Evelyn Y eso no se sabe No se sabe si yo renuncié Si yo me quise ir Si él se fue O sea, esa charla es una charla privada ¿Cómo fue para saber? No, porque eso es una charla privada de dos personas ¿Pero la decisión la tomaron los dos? ¿Y para qué? Pero eso no ¿Para qué contás? Pero eso no Eso es una charla que yo tuve con él ¿Y entonces por qué te presentas acá diciendo Vas a contar tu vida si no la contás? Lo que fui contando que es mi vida privada Yo no vine acá a contar mi vida Yo no vine acá a contar mi vida y no estoy de periodista Dije, ¿cómo? Dije, no, que están haciendo preguntas Están haciendo preguntas de lo que es mi vida privada Y yo sé hasta dónde quiero hablar y hasta dónde no quiero o debo hablar Igual a callarte También habló que en octubre Él lloraba en la cama Y vos no te daba cuenta Eso es tremendo, no creo Usted se va a reconciliar con su señora rubia mujer ¿Por qué te salimos de la ley? No, le aseguro que no No creo ¿Cómo lloraba en la cama? Él estando a punto Él lloraba Qué barbaridad ¿Cómo cuentan una copa tan picada? Por eso digo Ahí lo hacen público, ¿no? Qué vergüenza Yo no Si hay crisis o no hay crisis Tampoco lo tengo que explicar Ay, Carmen No, es que es una vergüenza Ella lo dijo Y no lo tenés que mandarlo con Santiago ¿Vos estabas o no estabas cuando ella dice que no deben contarse las cosas privadas? Qué feo que él cuente Que lloraba en la cama Yo no podía entrar al canal del llanto Yo tengo 30 botellas de llanto de lágrimas Pero las malas muchachas no vayan a creer que fueron las únicas en patotear a Evelyn El periodista Chiche Helblum también se sumó a esta penosa campaña Seguido de la desopilante muchachada de sin codificar Que trató toda esta paparruchada con humor Se te van a acercar muchos tipos Revisá si tienen propiedad de esos tipos Fácil, la van de gran catrubar ¿Sabés qué pasa? Hay la gente, yo pobrecito, viví en la calle, ¿viste? Chiche, yo pienso en el amor ¿No? ¿Quién? Yo creo en el amor, Chiche Voy a volver a creer en el amor Yo no puedo seguir hablando en estos temas No entiendes nada Se te van a acercar el 80% de los tipos separados Se te van a acercar porque no tienen un sope No, eso sí que no ¿Por qué? No, ¿cómo se le van a acercar por lata? No la desvalorísse como mujer No, pero vos no, no, no me entendés A ver Se van a enamorar, le van a hacer el verso y todo El problema es si el tipo tiene de dónde dormir sin alquilar ¿Ok? Porque los tipos quedan muy mal de guita Juntan las latitas Bueno, pero a lo mejor encuentra un misionario ¿Por qué hay que pensar que va a venir un pobrete O una persona que esté mal de guita para juntarse con Evelyn? Porque los que están bien de guita no se van a juntar con Evelyn Bueno, eso a ella no me mete Se van a juntar con la Yeline Hoy con nosotros Evelyn dos broches Me voy a meter con él, ¿eh? Perdón, con él que está el fotógrafo acá Evelyn dos broches Bien, estoy bárbara, estoy recién separada Ah, sí, sabíamos Estoy 10 puntos, Fabián estoy 10 puntos Estoy hecha mierda ¡Atención! Pasarela, Evelyn Pasarela, dale Pasarela, dale Pasarela, dale Adelante, dale Mirá con mi boca Eso es ¡Qué bárbara estás, Evelyn! Buenas noches Y gracias, Argentina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!